Todavía hoy vemos cada semana, nos encontramos cada día con titulares sobre agresiones homófobas en nuestro país, producida por grupos ultras que atacan a personas, jóvenes, mayores, que van de la calle con sus parejas, con las personas a las que aman y son agredidas, sencillamente, por esa condición. Y creo que tenemos que estar alerta a ese resurgir de la ultraderecha y a la complicidad con la que se les recibe por parte de partidos políticos de ultraderecha como Vox y de los que dependen gobiernos del Partido Popular en diferentes comunidades autónomas, como es Madrid, Andalucía o Murcia, que acaban implantando programas ideológicos reaccionarios en esta materia para poder seguir gobernando. Es enormemente preocupante y a las puertas ahora de la conmemoración y del Día del Orgullo Gay es muy importante que seamos capaces de entender que todas estas conquistas que se han conseguido gracias a la presión, a la movilización de la sociedad civil en los últimos años, están siempre amenazadas, están continuamente amenazadas. Lo estamos viendo estos días, no solo en nuestro país, sino también en la Unión Europea, como hay diferentes actores que niegan los derechos de las personas homosexuales, que los atacan, que los agreden y que además forma parte de una estrategia de criminalización de quien es diferente a esa condición que ellos entienden que es la estándar. Esta homofobia es absolutamente censurable, debe ser condenable, pero debe ser perseguida. En mi opinión, creo que una sociedad democrática tiene que proteger sus derechos, desde luego defendiéndose, frente a quienes agreden y atacan sistemáticamente a los derechos humanos. Y eso ocurre en nuestro país, eso ocurre fuera de nuestro país. Y eso ocurre fuera de nuestro país.